Sí, ok, ¿estamos listos Aline? Aquí están Aline nuestros en la guitarra, los pequeños alumnos en la voz, Leonardo en el teclado y Marco Antonio, Tony en la batería. A ver un sonido de la batería por ahí, Tony. Eso. Ok, vamos marcando, permíteme ver, Tony. Adelante, el liga del tambor, vamos Tony. Dale, Tony. Un, dos, tres, y... 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 ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar un poquito a Alina, sin duda, una persona muy exitosa, aparte de la música, muy exitosa en su escuela, siempre dedicada con el apoyo de sus padres, que en verdad yo creo que el día de mañana es el gran regalo que todos nos queda, ¿no? Ese apoyo de nuestros papás, ese esfuerzo que se hace, sin duda, una luna de mucho éxito, a la gente que da con mucho honor. Hola, buenas noches, mi nombre es Alina y vengo a interpretar los temas piano, imagina, espero y sea de su lado. ¡Gracias! 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 ese es el aplauso para Lina Monserrat quien viene a interpretar estos bonitos temas en el piano un aplauso para por su medicación y después ahora sí ok bueno después del tema de Barco a Venus viene el tema de Llama por favor de Alejandra Guzmán espero también les guste el tema de Llama por favor va a ser interpretado por Rodrigo en la batería Luis en el teclado y Alexia en la guitarra Tony también que está allá en la batería y Alina en la guitarra eléctrica bueno esto es adelante Tony listos por ahí sí para acompañar la guitarra con las patas adelante el que está bien atiende a la guitarra chico ¿no es bien? tú sabes que estás despiertando pero me estás sin cañón no sé que eres tú solo y que no sales de tu mano tú sabes que la cañita y tu baño pues te suena cuando tú me recuerdo me recuerdo me recuerdo me recuerdo ya sabes que no me recuerdo a menos me recuerdo un balcón quiero cantar solo un único que nace me recuerdo me recuerdo yo me recuerdo 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 ¡Léjalo ya! sabes que nunca ha sido a ver tu ser deja no ya sabes que nunca ha sido a ver tu ser o... no... yeh... yeh... qué... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!